Buenas noches mi nombre es Nelson Enrique Díaz Pizarro y en este vídeo les vinimos a mostrar nuestra primera entrega del trabajo del laboratorio número uno que se entrega el día de hoy 13 de septiembre mi rol en este equipo es ser el diseñador el que va a más que todo mostrar el lado bonito de la interfaz un trabajo bastante complejo la verdad porque soy el encargado de hacer que sea bastante amigable con el a la vista del cliente primero que todo empecé por analizar cómo llevar a cabo la interfaz y que sea de forma más simple e intuitiva para los usuarios de la misma así que bajo ciertos criterios y a lo del sistema similares pues me guié y fui diseñando un poco más un poco más la interfaz para que éste conecte directamente con el agrado del cliente y sepa manejarlo dentro de los parámetros de su normalidad en mi caso yo estoy tomando el rol de programador en el cual primero les voy a dar un pequeño viaje a lo largo del código primero este aquí les presento lo que vendría siendo las variables principales que van a estar viajando a lo largo del código vendría siendo esta de acá que vendría tomando lo que vendría siendo el código del producto y su cantidad aquí se va a dar ya entonces este vector el precio acá vendría almacenando tanto este el código del cliente el código del cliente acá vendría analizando sus compras y guardarlas en este sector y aquí el tipo de documento que él posea ahora vamos a dirigir aquí y este vendría siendo el primer diseño creado por este nuestro diseñador nelson y viajando por él podemos aquí observar este que primero llamamos a lo que es nuestra variable mine o más bien nuestro frame mine vendría siendo arco tangente una vez nosotros lo llamamos y lo denominamos con la letra c ya podemos empezar gracias a esto utilizar las variables que se encuentran en dicho frame en este caso producto precio etcétera primero que todo lo que vamos a hacer es obtener las como es los números ingresados en estas en estos paredes pero antes de poder ingresar cualquier código primero nosotros debemos agregar un capital porque obviamente nosotros vamos a estar haciendo unas compras para posteriormente venderlas el código lo que hace primero en este vendría siendo obtener los valores de dichas de dichas de dichas casillas para posteriormente convertirlos a en este caso las dos primeras a enteros que son el código y la cantidad y el valor lo va a adquirir como tipo doble posteriormente lo va a organizar en sus respectivas matrices pero no sin antes primero validar que no haya ninguna primero valida el que no haya ningún código igual a ese si en dado caso lo llega a encontrar pues va a denominar que esto es falso y por ende entonces se va a activar este este pequeño mensaje que va a aparecer en esta parte que vendría diciendo que si te es igual a falso entonces pues directamente no le va a permitir continuar porque pues para que él pueda ingresar y continuar con la con el debido proceso primero tiene que validarse pues todas sus opciones en este caso pues tiene que validar obviamente que el código no esté en uso también valida que deban ser más este una cantidad mínima de cinco unidades el precio debe ser positivo y obviamente también tiene que validar el que haya un capital porque si no directamente no va a pasar a ninguna de las otras opciones después también va a validar que haya este el suficiente capital para poder realizar dicha compra si no le va a soltar este mensaje y esta parte de aquí utilizando el método de selección este va a organizar nuestro vector para que pues no ocurra ningún error bueno ahora creo que sería un poco mejor mostrárselos antes de cualquier cosa primero nosotros ya hemos aquí agregado un capital con anterioridad para evitar cualquier inconveniente con el mismo código así que vamos a agregar un código 1966 una cantidad de dos y vamos a agregar que el valor por llegar sea 300 300 pesos o el valor que hay que agregarse al momento de nosotros de confirmar no se va a agregar porque pues debe haber un mínimo de cinco unidades entonces lo cambiamos a cinco pero supongo que quise hacerme el chistoso y quise poner menos tampoco nos va a permitir porque el código debe ser positivo y aquí pues vamos a colocar menos 900 tampoco nos va a permitir porque el precio debe ser positivo entonces aquí volvemos con 300 y pues nos le damos a confirmar nos va a eliminar del capital y pues va a aparecer aquí en esta tabla el código después la cantidad y su respectivo precio y a nosotros al momento de ir agregando más un ejemplo aquí los va a ir organizando en su respectiva posición o sea de mayor a menor en el caso del código o sea si agregamos un código que sea 9m lo agregamos y pues aquí está se va ubicando de manera descendente sin embargo también podemos agregar cantidades pero tienen que ser los mismos códigos porque si ahí tratamos de agregar una cantidad un ejemplo un código que sea aquí 7 que obviamente aquí no existe y le damos a agregar nos va a decir que ese código no existe por este entonces no va a agregar nada también hemos validado el que no agregue valididades negativas porque obviamente tiene que ser una cantidad positiva la que se vaya a agregar ahora vamos a agregar a este mismo código que está aquí una cantidad y la cantidad sigue agregada de manera exitosa como podemos observar este por ahora creo que esto sería un poco ah se me había olvidado también podemos eliminar este productos como podemos ver hemos eliminado este también podemos generar 1962 este eliminar este código de ingresado no existe ah claro no existe efectivamente también hemos validado de manera exitosa eso y ahora y el producto se elimina y todo queda exactamente ordenado podemos seguir agregando más pero mejor vamos a seguir al otro punto que vendría siendo el de manejo de ventas este siempre trata de cargar muy bien ya hemos controlado la caja como sabemos muy bien la caja va a tener un valor distinto al capital y este se va a sumar al final del día nosotros hemos agregado diferentes opciones de documento del cliente vamos a probar con la cédula y ahora vamos a colocar un código de compra que es 1966 y las unidades a comprar es un modo que queremos comprar dos unidades al darle a comprar aquí nos aparecerá esto el tipo de tarjeta que tenga porque recordemos que hay tres tipos de tarjeta pero como el cliente aún no ha llegado a ese tipo de compra pues entonces no se le va a dar el cliente puede seguir comprando y así se le va a ir sumando pero cuando ya no haya producto o no haya suficiente producto pues le va a digitar un mensaje este código también es capaz de pues deducir como sabemos como dijimos con la teoría también guarda las compras del cliente por ende entonces ya también puede digitar cuando el cliente tenga la tarjeta super cliente VIP además de darle su respectivo descuento y eso más o menos sería todo por parte del código o también de esta pequeña parte así que muy buenas noches mi nombre es Andrés Felipe Ortega en este equipo tengo el deber de ser el gestor un rol bastante complejo puesto que requiere mucha responsabilidad ya que he tenido que ir llevando el tiempo de las partes importantes del proyecto colocar plazos de tiempo para terminar los trabajos y poder seguir avanzando en esta experiencia de proyecto aparte de ser el gestor de este equipo de trabajo serví como usuario para el programador para poderlo ayudar y de esa forma facilitarle la toma de entradas y de esa forma poder validarlas y hacer el proyecto más eficiente ayudé en la parte de que pasaría en todos los posibles casos en que un usuario digitara cosas que no deberían entrar por lo menos la parte de los números negativos hubo un momento en el que cuando usted ingresaba un número negativo en la capital se descontaba inmediatamente lo cual fue solucionado y arreglado también pasamos por una etapa de trabajo que yo la llamo el colocar cualquier dato básicamente y buscamos fallos a partir de cualquier cantidad de datos que usted que el usuario inserte dentro del código y de esa forma hallar posibles errores de resto continuando con el trabajo como gestor he continuado todo he llevado un tracking un plazo o sea un tiempo en el que hemos podido terminar las cosas de forma eficiente ya que el trabajo de gestor requiere un gran complejo de responsabilidad uno muy gigantesco y bueno el proyecto está saliendo bastante bien las fallas se están solucionando bastante rápido estamos haciendo muchas pruebas posibles para hallar cualquier tipo de error y eso sería todo muchas gracias